Me tocó bailar mi primera danza sin ensayarla. Yo he trabajado con los adultos mayores de aquí del municipio. El día que mi padre fallece yo estaba en una presentación en el parque de Funza. El trabajo que yo hago por la danza por el centro cultural, mil veces, varía gratis. Empecé a los 18 años, recién salí del colegio, empecé a bailar. Llevo ya 22 años en la escuela de danza. Desde pequeñito como que estuve en el medio y más en la danza folclórica. Conocí la danza, me enamoré de la danza, me enamoré de la coreografía. Hago danza desde que me levanto hasta que me acuesto. Ahora mis hijos, mi esposa, toda mi familia gira en torno de este arte. ¿Qué es la danza folclórica para la escena? Es algo que nosotros nos inventamos que no sabíamos que era. El profe Jeffers Salazar le da este nombre que encuentra en Cuba. Es tomar los elementos técnicos de técnicas como el jazz y como el ballet y alimentar la base del folclor para poder plasmar y poner en la escena. Quería ser reconocido como uno de los mejores grupos de danza en el país. ¿Les parecía algo que iba a ser imposible? Hoy en día podemos decir que tenemos más de 28 giras internacionales. Recuerdo que el maestro dijo, ¿quién baila porro? ¿Usted qué va a ir? Yo no, profe, yo no. Y me dice, no, usted baila. Me tocó bailar mi primera danza sin ensayarla. Ese primer día de ensayo llegué muy tarde y no me iban a dejar entrar. Miré al maestro Juan David y dije, profe, déjeme entrar. Y me acuerdo que se quedó mirando, le dio risa y me dijo, entra a ver. La danza como ha estado tanto en mi vida, ha estado hasta en los momentos más feos y más duros para mi vida porque el día que mi padre fallece yo estaba en una presentación en el parque de Funza. Yo he trabajado con los adultos mayores de aquí del municipio y es duro, es muy difícil porque se van muy rápido. Tú eres lo último que les da alegría en su vida antes de despedirse. Si yo siento algo por esa palabra de danza, no soy muy de expresarlo. Siempre le he dado mucho respeto a esa palabra. Entonces sí hay una función, con todo el respeto me preparo. El Centro Cultural ha sido mi casa. La escuela ha sido mi hogar, una danza, y me habría encantado conocerla antes. El Centro Cultural Bacatá para mí ha sido mi vida, ha sido mi proyecto de vida, la escuela de danza. Siempre he pensado que no hay una sensación más bella al pararte en un escenario internacional y cantar tu himno nacional. El trabajo que yo hago por la danza, por el Centro Cultural, mil veces, lo haría gratis. Yo he visto a mi hija muchas veces presentarse. Todas las veces me conmuevo. Mi enganche total en la danza fue cuando pisas un avión y vas fuera de tu país. Dices como, esta vaina, aparte de que lo vuelve a uno feliz, lo lleva a viajar. La danza es mi vida y por cada lugar que yo he pasado, he dejado esa vida. Para mí el ballet es la máxima expresión de la belleza en el sentido de lo universal. Hoy conocemos la danza clásica como la base para cualquier estilo de baile en la actualidad. La danza jazz mezcla diferentes elementos de las danzas afro, diferentes elementos de las danzas folclóricas estadounidenses, de las danzas caribeñas. Mi llegada al municipio, digamos que fue como un vuelco total dentro de la línea de jazz, porque venían trabajando una cosa más lírica, contemporánea. Mi área de trabajo es un poco más hacia el lado comercial y musical. Surge también, digamos, la proyección y la visión de tener en FONSA un grupo que tuviera el mismo nivel de cualquier academia de Bogotá y de Colombia. Mi hija está en la escuela desde que tenía cinco años y realmente toda su formación ha sido en la escuela, inclusive hasta en su propia personalidad. Se ha moldeado por el carácter y la disciplina que le ha generado el ballet. ¿Por qué la danza jazz? Porque maneja también muchos elementos familiarizados con el ballet. Creo que lo más importante en FONSA es permitir a todas estas personas que tienen ese gusto por el ballet, tenerlo al alcance de sus manos. Mi enganche total en la danza fue cuando pisas un avión y vas fuera de tu país. Dices como, esta vaina, aparte de que lo vuelve uno feliz, lo lleva a viajar. La danza es mi vida y por cada lugar que yo he pasado, he dejado esa vida. Con la danza he aprendido también a contemplar como esa belleza que hay en la vida, ¿no? En las cosas simples. Yo he visto a mi hija muchas veces presentarse y todas las veces me conmuevo. Soy la mamá que todas las veces trae flores, que todas las veces invita gente, porque me hace sentir muy orgullosa cada vez que la veo. El Centro Cultural Bacatá ha sido el impulso para yo poder tomar la decisión de que la danza es mi carrera, es mi profesión. Yo decidí a los 18 años no tener hijos y Dios me regaló hijos por todas partes. La danza es vida, la danza es alegría, la danza es expresión, es algo que nos da funza, realmente es maravilloso que no tengamos que pagar por esta formación. Hemos tenido productos que han consolidado también el municipio, no solamente aquí, sino también fuera, y nos hemos vuelto un referente dentro del jazz en Sabana de Occidente. Yo intenté quitarme la vida muchas veces y demás, pero cuando la danza se apropió mucho de mi vida, todas esas cosas se fueron. Un proyecto de vida en el cual está presente el movimiento. Se me diagnosticó artrosis degenerativa. Por ahí dice un amigo que el arte humanizaba el hombre que más que la danza contemporánea. Yo defino ritmos latinos como algo nuestro, y cuando uno se remonta a tú eres latino, lo primero que uno piensa es salsa. El estudio de la danza también nos genera a nosotros un estado de favorecimiento para el cuerpo. Dentro de la danza contemporánea se habla que no son técnicas, sino sistemas de entrenamiento que buscan desjerarquizar el cuerpo. Vuelve a lo orgánico, vuelve a lo natural, vuelve a la aquí y a la ahora. La visión para mí del Centro Cultural es más como una ventana, una puerta de la danza, donde verdaderamente se rescatan bailarines. Digamos que la enseñanza primordial ha sido la educación del cuerpo y la salud en la danza. La danza para mí, desde que inicio en este proceso, es un proyecto de vida en el cual está presente el movimiento. Yo creo que podríamos definir danza en mi vida como un lenguaje, donde todo el mundo tiene tantas monotonías en sus vidas, que cuando llegan a una clase de danza se les olvida absolutamente hasta su nombre. Tuve una fractura de cadera, se me diagnosticó artrosis degenerativa. Básicamente lo que yo hice fue desarmarme, a mí la vida se me desarmó. Llegué a vivir en la calle, llegué a ser drogadito, llegué a ser alcohólico y me metí a una academia de danza así porque sí. Me di cuenta que por medio de la danza es que uno puede encaminar a la gente. Entonces fue como una reconstrucción del cuerpo y de entender cómo moverme con un nuevo cuerpo. Cuando estaba en todo este tema de la calle y demás, tenía un muy buen amigo y mi mejor amigo soñaba con ser bailarín. En la misma calle pues él quedó, pues no sobrevivió. Su sueño de danza me hizo a mí meterme a una academia. Han llegado casos importantes que también me han hecho ver que no solo he podido cambiar mi vida, sino la de muchas personas en la escuela. Hablando del municipio de Funza, hablando de la escuela de danza, es muy fuerte, es muy visible. Es más, creería y me atrevería a decir que es uno de los procesos punta de lanza y pioneros, no solamente a nivel de Cundinamarca, sino a nivel nacional.